Muy buenos a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más desde Avalon. Continuamos con la partida, vamos a hacer la revancha contra el boss de la zona, contra Granmo, que lo tenemos aquí delante. Y bueno, he estado pensando que creo que hemos tenido mala suerte con el boss que nos ha tocado aquí. Si no me equivoco, en cada bioma pueden salir distintos bosses de manera aleatoria, no sé cuántos son, pero creo que pueden ser distintos. Y nos ha tocado uno que realmente nos viene muy mal con el personaje que llevamos, ya que realmente nos inutiliza el poder que tenemos. No tiene mucho sentido tirarle ardillas y atacarle con las ardillas, porque básicamente vamos a hacer que genere más arañas. Aparte también tenemos un mazo de muchas criaturitas que no hacen demasiado daño, cosa que le viene fatal precisamente para ese boss. Y concretamente hemos hecho, antes de venir al boss, el evento de los goblins, por lo que tenemos un montón de goblins aquí que son criaturas pequeñitas, que básicamente lo mismo, no pegan muy poco y es justo lo peor que podemos hacer contra este boss. Así que, bueno, tenemos que ver si podemos conseguirlo o no. En caso de que nos maten, pues bueno, perderíamos supongo y tendríamos que empezar otra partida, ¿no? Lo que no tengo claro es si dice reintentos uno. No sé si es que este es el último o tengo después uno más, no lo sé. Pero bueno, sea como sea, antes de ir al boss he pensado que va a ser buena idea pasarnos por las tiendas para ver si aquí había algo que nos interese. Algo a lo mejor que un personaje que haga mucho daño o algún tipo de hechizo que congele, porque, si no recuerdo mal, aquí en la parte del conocimiento, ¿lo podemos ver otra vez? Sí. En la parte del conocimiento había algo que hablaba sobre Gran Moe que decía que si los congelamos, creo, no sé cuál de ellos era, pero había uno, esto. Dice, rodea por completo a la bestia o congélala para que sus hijos no puedan caer. Si tuviéramos algo de congelación en las tiendas nos vendría genial. Si no, otra cosa que podemos hacer también, que lo he estado pensando, es precisamente esto, rodearla. Si lo rodeamos, evitamos que salgan criaturas. A ver si podemos hacerlo, ya que tenemos muchos goblins, a lo mejor esa puede ser una solución. Pero bueno, lo dicho, vamos a ir a las tiendas. ¿Podemos teleportarnos? Pues lo hacemos fácilmente y vamos a revisar qué tenemos por aquí. Que además tenemos 550 monedas. Vale, tenemos un golem de magma. Hace cuatro daños de fuego, una área de 3x3 al morir. Y es un volador, un 2-4. Un troll con regeneración vulnerable al fuego. Una ardilla no me interesa. El gato de la jungla con estocada. Bueno, pegar en yoganal puede estar bien, pero no sé si es justo lo que necesitamos. Más 3, más 0 y... Bueno, mira. Una espada con perforación... A ver, la perforación da igual. Pero más 2, más 0 puede venir bien, ¿eh? Más 2, más 0... Esto lo voy a comprar, la mano es muy cara. Lo voy a llevar. Esta carta. Las demás, en principio, no les veo demasiada utilidad. Pero sí, a lo mejor esa la vamos a meter seguramente en el mazo. Ahora vamos a tener que usar otra vez malvavisco. Va a ser un poco ineficiente el uso de los mismos. Pero nos va a venir bien, creo yo, ¿eh? Y también veremos si podemos meter algunas más. Y a ver aquí... ¿Qué tiene este hombre? Cura. Remueve todas las desventajas de un aliado afligido. Cura los 3 de vida, darle inmune a veneno y a congelar. Vigilia. Infligir veneno 2. Hombre, meter veneno nos puede venir bien, pero no sé si realmente va a ser la solución tampoco que nos hace falta, ¿eh? Yo diría que no. Yo diría que con lo que tenemos vamos a ir. Vale, vamos a ir entonces a una hoguera. Vamos a volver a dormir. Ya digo, vamos a gastar aquí un poco de malvavisco un poco tontamente. Lo que no sé es si los goblin se quedan o se van. Vale, parece que se quedan, ¿no? Y ahora lo que quiero es reorganizar el mazo. ¿Dónde está la tortuga? Madre mía, la cantidad de goblin que tenemos. ¡Qué locura! A ver, voy a quitar esta de aquí del campeón sátiro porque dice que los otros animales ganan más uno más uno. Las arañidas son animales también, o sea que entiendo que esto nos va a venir muy mal, que nos salga. Vamos a quitar este. Vamos a quitar también, a ver, bueno, ¿qué podemos meter? A ver, vamos a meter... Este puede estar bien ponerlo. Voy a poner la katana. Mira, las orcas te coste cero también. Básicamente lo que quiero es ciclar el mazo rápido para poder encontrar las cartas que necesitamos. Así que vamos a quitar. Animar árbol. No había muchos árboles, pero algunos sí que había en el combate, ¿eh? El fénix está bien. La conflagración, tengo mis dudas. Me puede servir para limpiar un montón de unidades chiquititas, pero a la vez también va a sacar más unidades. Pero sí, creo que puede ser útil. El lobo 3-2 quizás no nos beneficia demasiado aquí, la verdad. Y este 2-4 yo diría que casi que tampoco, ¿eh? La planta carnívora quizás nos sobre. Voy a meter mejor la orca. Y poco más. Yo creo que vamos a ir así. Es que tampoco tenemos muchas más opciones, la verdad. Tenemos que sacar Ent, supongo. A ver si nos sale el bicho este, el titán blindado. El dragón también nos vino muy bien la otra vez, pero llegó un poco tarde, la verdad. Y nada, lo demás pues es lo que tenemos. No podemos hacer otra cosa. Con esto podremos polimorfar una de las arañas que salen. Para quitarnos las de encima. Y nada, meterle la regeneración y demás. Vale, pues vamos a quedarnos así. En principio diría... Bueno, espera. Metemos el tigre dientes de sable. También puede venir bien, ¿eh? 4-12 con sigilo y perforación. Tiene mucha vida. Me voy a quitar creo que el lobo. Vamos a meter cartas caras. Pero es que creo que lo necesito, ¿eh? Vamos a meter a este. Sí. Y nos quedamos así. ¿Vale? Pues nada. Terminamos el campamento. Ay, perdón. Le he vuelto a dar a la tortuga. Terminamos, sí. Pues nada. Ah, otra cosa también que quiero hacer es usar las cartas de mochila. Vamos a ver las cartas de mochila que tenemos. Para ver qué podemos usar antes del combate. Que eso tampoco lo hice la otra vez. A ver, tenemos. Equipamiento, armadura, uno. Hombre, no es mucho. Pero uno de armadura nos puede venir bien para nuestro personaje, por ejemplo, ¿no? Y una congelar. Esto da igual. Uno no ha liado cinco de vida. Estamos a tope. Más dos, más cero hasta el final de la batalla. No se acumula. Esto puede estar bien, ¿eh? Tenemos dos. Vale, mira. Voy a ponerme la armadura en nuestro personaje. Básicamente es quien tiene que sobrevivir realmente. Y fijaos el detalle que se equipa con la armadura, ¿eh? Fijaos qué detalle más chulo. Eso también me gusta mucho del juego. Vamos a poner ahora una poción de fuerza. Se lo voy a dar también a mi personaje para que haga cuatro también. Ya que realmente no vamos a usar mucho su disparo lejano. Bueno, no sé que le vayamos a matar alguna araña de las pequeñitas. En principio no vamos a usarlo mucho. Así, si se nos viene cuerpo a cuerpo el boss, que parece que la IA nos fija a nosotros como atacante principal. O eso pareció que pasó en el combate anterior. Si nos viene cuerpo a cuerpo, no lo vamos a pegar de cuatro nosotros. Y la otra poción de fuerza se la voy a dar a este. Para que pegue de seis. Que además tiene armadura. Vale. Pues nada. No tenemos... No podemos hacer nada más. Como fracasemos aquí, en principio diría que estamos muertos, ¿eh? Pero venga. Vamos a... No sé por qué a veces sale... Sale como el... Se mueve así cuando le dé a las teclas. No sé por qué. Ah, vale. Vale. Porque cuando estoy en esa pantalla intermedia. Pues nada, gente. Vamos a la revancha. A ver si podemos contra Granmo. Mira, nos han salido armas iniciales. Que no está mal. La cosa es a quién se lo pongo. Vale, he descubierto la urea del jefe. Troto al jefe para completar este capítulo de la profecía del invocador. Podría intentar rodear... Vale, esto es muy importante. Esto es muy importante. Podría intentar rodearla. Mira, puedo cargarme eso con este. El del cumpleaños me da igual que muera. Puedo destruir esto con este. Intentar rodearla. Pero claro, es que no voy a poder rodearla con todo el mundo. Vale, vamos a ir rompiendo esto. Para abrir hueco. Aunque a lo mejor me podría interesar no abrir hueco. Ahora que lo estoy pensando. Bueno, sí. Da igual. Contigo... Vente para acá. No, pero un ataque. Que no te voy a quedar de espaldas. Vale. Un arquero que se cargue esto. Esto es un arquero, ¿no? Ah, no. Esto no es un arquero. Sí, sí es un arquero. ¿Lo puede atacar en diagonal o qué? No, en diagonal. Vale, pues nada. Cárgate tú este mismo. Cárgate tú este. No sé si es buena idea destruir las cosas estas, ¿eh? Pero bueno. Da igual. Vamos a hacerlo. Ahora. Voy a darle regeneración. ¿Se lo puede? Me puedo dar a mí mismo la regeneración, ¿eh? Quizá no es mala idea. Pero también quiero que la tenga este. Ahora mismo este va a sufrir más que yo ahora mismo. Porque yo no me voy a meter en el combate. Vamos a dársela a él. Lo que no es necesitarle también esto. ¿Le puedo dar las dos cosas? Perforación. Perforación me da un poco igual. Mira, voy a darle... No, las arañas tenían las que sueltan. Las madres lobos tenían ocho de vida, creo. Lo ideal es poder matarla antes de que nos pegue a nosotros de vuelta. No sé si puedo poner las dos cosas. Lo vamos a probar. Le voy a poner esto. Que también se equipa con la espada. De hecho nos han dado un logro. Blacksmith. ¿Y le puedo poner también esto? No. Vale, no se puede. O sea, es un arma u otra. Vale, entonces deshago. Su último no lo hago. Lo que sí te lo puedo poner es a ti. Lo que pasa es que si te lo pongo a ti creo que pierdes tu bastón, ¿verdad? A ver. ¿Dejarías de tener tu habilidad de disparo lejano? Sí, ya no tiene el disparo lejano. Vale, en ese caso no tampoco. No quiero que tenga eso aquí. Quiero poder disparar, aunque no lo dispare a ella, pero alguna chiquitita sí. Entonces se lo pongo a este, supongo, ¿no? Y este no perdería nada. Este lo cambia a su mazo por esto. Pero al final el mazo... Retroceso. O sea, al final este no pierde nada por lo que acabo de hacer. Vale. Pues... Lo dicho. Vamos a intentar rodearla sin pegarle. Quédate aquí, quédate aquí. Sí, no quiero que le pegues. Claro, el problema es que no iba a poder rodearla con todo el mundo. Pero bueno, todo lo que podamos. Y contigo... Tú te vas a quedar de momento aquí. Fin del turno. Por cierto, ya se ha arreglado esto, como estáis viendo. Ya le pasaron una nueva versión de la introducción al desarrollador. Ya también estuve hablando con él y la ha metido en el juego. Ya el error de finalizar el turno no está. Así como otros errores que habíamos visto previamente ya se han arreglado. Vale, finalizamos el turno. A ver. Uno, ha salido uno de los fuertes. Perfecto. No, pero le ha pegado de vuelta. Le ha pegado de vuelta. Bueno, a ver. Podemos rodearla más todavía. No llega ahí. A ver. Podría sacar una... Me puedo poner con este aquí. Vale, está prácticamente rodeada, ¿eh? Si le meto un golpetazo aquí, la ardilla cae ahí. Perfecto. Espera, espera, espera. Un segundo. Déjame pensar una cosa. Tú te puedes venir aquí y este llegaría aquí. Ajá, interesante eso. Interesante eso, ¿eh? Creo que lo voy a hacer. Voy a meterle un ardillazo a este. ¿Qué? Vale, saca ahí un bichito. Eh, ponte tú... Una cosa también que tengo una duda. Yo no sé si puedo atacarle con este ahora. Y me contraataca y después puedo hacer esto. No lo sé. Vamos a probarlo. A ver, lo primero que voy a hacer es atacar contigo. Y en principio no vas a poder invocar a nadie. Perfecto. Ahora, si te veo contigo, quiero probarlo. A ver. Vale, en teoría tú ya has atacado. No invocas a nadie. Oye, ¿te puedo dar a hacer esto y tienes otro ataque? Perfecto. Tienes otro ataque. Pues muy bien. Nos han dado un logro. Frankentace Aprendiz. Golpeamos. No puedo invocar a nadie. Pega tú también. De hecho, digo una cosa. Voy a pegar con los arqueros. No tiene sentido no hacerlo. Bueno, lo que sí podría es matar a esta... Ah, me quedo un arquero. Matar a esta chiquitita quizás sí. Me puede venir bien, ¿no? Para que no nos ataque por la espalda ni... Ni haga nada raro. Vale. Pues finalizamos turno. A ver, no pinta mal la cosa, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahora va a matar a alguien. A lo mejor mata a la ardilla o a este y se va a abrir espacio. Un poco a otra araña al final. Ha matado al goblin, ¿vale? Vale, pero bien, 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 bien. Ha matado al goblin. Lo puedo volver a rodear, ¿eh? Puedo sacar a este si quiero. Pero si le meto aquí esto, efectivamente, vuelve a estar rodeado por la otra ardilla. De hecho, lo hemos matado ya, ¿no? Lo malo es que nos ha matado el cumpleañero. El cumpleañero sí que no ha sobrevivido. Pero ya está. Pegamos aquí ahora. Por la espalda. Y le pegamos con este. Lo hemos hecho, gente. Hemos podido hacerlo rodeando a la criatura. Perfecto. Avanzado capítulo 1 jefe. Vale, esto es la dificultad, ¿no? Fijaos, está pensado para acabar en 10 turnos y lo hemos hecho en 5. O sea que lo hemos hecho muy, muy rápido. Felicidades. Has derrotado al jefe y estás un paso más cerca de cumplir el destino de tu invocador. Quedan dos jefes más. El portal te llevará al mundo del próximo jefe. Entra en él cuando estés listo. ¿Vale? Voy un momento a apuntar una cosa para arreglar. Porque el entre en él suena un poco raro, ¿no? Fin capítulo. Voy a apuntarlo porque después, cuando estoy revisando el vídeo, no sé lo que tengo que arreglar. Fin capítulo. Portal lo voy a poner. Vale. Estoy apuntando las cosillas para revisarlo. Voy a poner aquí que ponga mejor entra en él, ¿no? Mejor que entre. ¿Vale? Pues lo dicho. Continuamos. Hemos gastado malos veiscos, pero bueno, nos han dado más aquí. Una carta. ¿Trabajos para chaqueta amarilla? No está mal. El dragón verde me gusta. Ya tenemos uno. Vamos a pillar al reptauro este. Y aquí tenemos. Elijo una carta. Carta de mochila. Mira, añade 5 malos veiscos a tu inventario. Carta de mochila. Otorga aliados. Sorpresa. Caída. Revive con 10 de vida o 5 si es invocado. Uy, no es malo este tampoco, ¿eh? Y corazón de guardián. Carta de mochila. Aumenta la vida base de un guardián en 3 mientras permanezca en tu grupo. Pero incluso si muere. Porque la verdad es que el guardián que tenemos es el guerrero. Me gusta mucho, ¿eh? Lo voy a pillar. Vamos a pillarlo y vamos a equipárselo ya directamente. Lo que no sé si es mientras viva o no. Vamos a ponérselo a este. ¿Vale? Perfecto. Nada más que hacer por aquí, ¿no? Puedo romper esto, pero no hace nada. No lo rompe. Ah, no lo rompe siquiera. Pensaba que podía romperlo. Vale. Fijaos también como después del combate se han vuelto. He perdido la armadura y todas las armas que había equipado. O sea, también está muy chulo. ¿Esto puedo abrirlo? Es la puerta del boss igualmente. Vale, pues... Hemos acabado la zona, gente. Mapa completado al 100%. Así que vamos a irnos a la siguiente zona. Lo malo es que, claro, ahora mismo el mazo lo tengo configurado con las criaturas fuertes. Me he dejado fuera todas las otras... Todas las otras cartas. Las cartas más débiles las he dejado fuera. Estas cosas, bueno, cuando vuelva a dormir supongo que las cambiaré a lo mejor, ¿no? Portal al siguiente mundo. Usar el portal sanará tu grupo actual por completo. Restaurará tu mazo hasta 20 cartas y te transportará al mundo del siguiente jefe. No podrás volver aquí una vez que he utilizado el portal. ¿Estás listo para usar el portal? Pues sí. Bien, elige bioma. Aleatorio. Mazmorra creo que decía que era el tema en el siguiente sencillo, ¿no? Por seguir probando vamos a ir al siguiente sencillo, creo yo. Y después a lo mejor ya cogemos uno de los más difíciles, ¿no? Vamos a ir a la mazmorra. Sin dificultad, de 1 a 3. En la profundidad de un laberinto subterráneo, los esqueletos de guerreros caídos se alzan al mando de una presencia oscura que ha despertado. En combate, haz uso de las peligrosas trampas de púas a tu favor o encuentre un compañero permanente en las tumbas que hay adentro, ¿vale? Vamos para allá. Segundo mapa. Capítulo 2. Mira, vamos también con todos los goblins. La pena es eso, que el cumpleañero no ha llegado a sobrevivir, pero bueno, ha estado cubriendo bien ahí. La entrada al mazmorra del segundo jefe se encuentra más adelante en el camino. Grandes peligros y encuentros fortuitos aguarden en la oscura niebla que envuelve este lugar. Tu colección de cartas está creciendo. Es hora de pensar en tu estrategia. Ayúdate, invocador, construyendo un mazo con sinergias o combinaciones de cartas que crean un poder mayor que la suma de sus partes. Trotad al jefe y alcanzad la grandeza juntos, ¿vale? A ver, dejadme un segundo. Vale. He apuntado aquí otra cosilla para revisar de ese texto. Y a ver. Estamos en una zona de ma... Vale, pero es una zona muy pequeña. Una zona mapeada de bosque pequeño. Yo entiendo que tendremos que encontrar la mazmorra o algo, ¿no? Mantenemos el oro y el malo viejo que tuviéramos ante los dados también. Espera, ¿aquí no había algo de conocimiento? Ah, no, está abajo. Vale, el primer conocimiento de esta zona. Alimento para demonios. Los que hemos visto más allá de los límites que nos separan, sabemos que el tiempo, el espacio y la realidad no son más que una ilusión. Una elaborada matriz concebida para prolongar nuestro sufrimiento. Los oscuros se alimentan de ella. Por eso existimos, para que nuestras emociones sacien el hambre de los demonios. Vale, me están hablando de demonios. Vamos a ver tener aquí enemigos demoníacos, seguramente, ¿no? ¡Oh! Espera, espera, espera. Un segundo, ¿qué? He bajado sin querer. Quiero volver a subir. ¿Puedo volver a subir? Sí. Madre mía, es que llevamos un ejercicio con nosotros. Quiero ver si me he dejado algo. En principio creo que no. Bueno, no sé si hay algún cofre por aquí o algo. No. Vale, pues nada. Descendemos a las profundidades de la mazmorra. A ver qué nos encontramos aquí. Vale, este mapa ya es más grande. Aquí tenemos la llave del boss. Llavecitas, más conocimiento. Vale. De hecho, en esta habitación hay un conocimiento, dice. Que la acabo de encontrar. Nigromantes esqueléticos. Suena bien. Antes, poderosos magos, la magia oscura del vacío ha condenado a estos seres esqueléticos a una vida de guerra eterna. El nigromante aprovecha las artes oscuras para invocar guerreros esqueléticos cada vez que ataca. Rápidamente, el campo de batalla se llena de sus esviros no muertos que asaltan a sus enemigos. Vale. Ya nos están dando pistas de lo que nos vamos a encontrar más adelante, ¿no? Me gusta el detalle ese. Que te vayan como adelantando las cosillas con las que te vas a encontrar y cómo poder combatirlas. Vale. Da igual para dónde vayamos en principio. No, vamos para arriba. Que hay menos trayecto. Tumba sospechosa. Este sarcófago está escrito con símbolos crípticos. Se puede escuchar una inquietante cacofonía de sonidos de arañazos provenientes del interior. Vamos a abrir la tumba. Una horda de ratas emerge de la tumba. Lanza un dado de ventre. Las ratas atacan, las ratas escapan o encuentras una carta de hechizo. Vale, vamos a tirar... ¡Ay, no! Quería darle... Me he equivocado. Quería darle a más dado y le he tirado sin querer. Bueno. Pues nada, las ratas escapan. Quería poner uno o dos dados más. Pero me he confundido. Le he dado donde no tenía que darle. Uy, esto tiene pinta de... De invocador, ¿verdad? Es un invocador. En ese caso, nos retiramos, ¿vale? Vamos primero a hacer los combates fáciles antes de meternos con los difíciles. Mira, una hoguera. Con conocimiento. El vacío se hincha. El vacío es la verdad inherente e inevitable de nuestra existencia. Todo es nada, pero el vacío se hincha. Cuando la creación separa al ser del no ser, la oscuridad se define por la luz y el miedo se define por la ilusión de la esperanza. Culto de Nisrodger. ¿Vale? ¿Esto es algo? No, la chimena no puede hacer ni nada. Carta de mochila, equipamiento, armadura 2. ¿Vale? Y, vale, otra armadura. Pues no está nada mal, ¿eh? Dos de armadura están muy bien. Carta de mochila, equipamiento, apoyo, elimina desventajas, cura 4 de vida. ¡Uy, qué bueno! Bueno, le podemos poner este un aliado para que sea un chamán y nos vaya curando. Bien. Vamos aquí arriba. No tengo llave para eso. Bloquear, necesitas una llave maestra para abrir esta cerradura. Vale. ¿Esto es algo, lo del suelo? Casi de mazmorra, no es nada. O sea, no es una trampa ni nada. ¿Y esto es algo? Estatua, anclado, vale. A la izquierda estaba el boss, ¿verdad? O sea, el élite, sí. Vamos a pillar los malvaviscos. Tías. Este combate... Bueno, espera. Aquí el tema de los ends... No sé muy bien cómo funciona. ¿Podemos descartar cartas con la Q? Creo que era el botón para descartar. A ver qué son esta gente. Gruar. Cada vez que esta unidad... No, que una unidad es derrotada, gana más uno. Hostia, cada vez que una unidad es derrotada, gana más uno, más uno. No me gusta eso teniendo en cuenta que tenemos muchos goblins, ¿eh? Sombra, volador, sigilo, infligir, menos uno, menos cero y gana más uno, más cero. Tiene sigilo. Gente, voy a retirarme. Voy a retirarme porque no me gusta tener... Enfrentarme a los gruars eso... Uy, perdón. Enfrentarme a los gruars eso con un ejército de goblin que van a morir muy rápidamente. Creo que no es lo ideal. Vale, pues entonces por aquí hemos terminado. Vamos a dar la vuelta. Bueno, podría haber teleportado también. Bueno, da igual. Vamos para abajo ahora. Más sarcófagos. Emboscada. Sombra por tres. Los siguientes enemigos atacarán primero a menos que huya inmediatamente o gane la iniciativa sacando trece o más en un dado de veinte. Vamos a tirar por iniciativa. Vamos a tirar tres dados. Vaya, los tres. Qué buena tirada, ¿eh? Ojalá tenga esa siempre. Vale, tenemos el primer turno nosotros. Pero ¿tienen sigilo? Tienen sigilo. Entiendo que no puedo pegarles entonces. Oculto por sigilo. Invisible hasta que actúa o termina el turno y hace entre el enemigo. Vuelve a ocultarse hasta derrotar a un enemigo. Claro, pero ¿y cómo les puedo? ¿Les puedo lanzar algo? Ah, ¿les puedo lanzar algo? Aunque estén en sigilo. Qué cosa más rara, ¿no? Ah, no. No puedo, no puedo. ¿Y me puedo poner cerca suya y pegarle? Tampoco. ¿Y si me pongo adyacente a él, lo revelo? No, o sea, no tengo forma de pegar de ninguna forma. Pues nada. Tendremos que avanzar, supongo. Vamos a sacar un tigre. Por sacar algo. Que también tiene sigilo. Y pasamos turno. Sí. Vale. Están todos visibles ahora, eso está bien. Este tenía retroceso 1, infligible y vulnerable 2. Vale. Espera, ¿se pone en sigilo otra vez cuando mata a alguien, dice? Vuelve a ocultarse hasta derrotar a un enemigo. O sea, entonces es que le iba a pegar con este para que me contraatacara a mí. Pero claro, mejor no hacerlo. No, es tontería. Ese va a hacer cero también de daño. Bueno, le voy a meter... Con este me va a atacar de vuelta. Mira, pega aquí primero. Mételo un flechazo a este. Y el tigre en principio puede matar a este gratis, ¿no? Vale. Vuelve a estar en sigilo. Bueno, ahora tiramos una ardilla... Aquí mismo. Vamos a hacer que la ardilla se coma el contragolpe mejor que este. Ahora tiene 4 de fuerza, ¿eh? Bueno, pero ya no tiene contragolpe. Ah, no, claro, pero se ha vuelto... Se ha vuelto a poner en sigilo. Mierda. Pega entonces, sí. Pega entonces. Estoy pensando en una cosa. Voy a descartar esta carta con la Q. A ver lo de robar un end. ¿Cómo va? Vale. Lo he robado, pero... O sea, es el que tengo en el mazo. No me he fijado. No, en el mazo tengo uno. ¿Solamente tenía uno o tenía dos? Ahora no me queda claro. No lo sé. Podemos convertir esto en una ardilla. Vamos a hacerlo. Al final, al final, seguimos teniéndolo de recuperar cartas, ¿no? Tenemos lo de escriba 3. O sea, que da un poco igual. El problema es que no puedo matarlo. Espera, sí puedo matarlo. Si le pego con este por la espalda, voy a hacer que reciba 2 de daño en principio. De cualquier fuente adicional. Así debería funcionar, ¿no? Vale, hemos hecho combo. Ahora le hemos metido vulnerable 2. O sea, en principio, si le pego con este... Me contraataca, pero le voy a hacer 2 de daño, ¿no? No ha funcionado así. No ha funcionado como pensaba que iba a funcionar. La ardilla no llega, obviamente. Bueno, mato esta ardilla. Y supongo que se acabó. Me voy a quedar aquí. Me han dado un logro. Pencil half eraser. Vale, por quitar... O sea, por hacer esto varias veces, supongo, ¿no? Vale, finalizar turno, sí. Vaya, hombre. Vale, nos ha hecho daño antes de morir. Ya hemos dado. Mira, aquí había Padre de Pincho también. Me había fijado ahora mismo, no lo he visto antes. Los abusos infernales. Los abusos infernales son feroces guardianes del inframundo, con garras afiladas como cuchillas, colmillos feroces y una velocidad sobrenatural. Sin embargo, cuando son cachorros, son muy tiernos y leales. El señor de los demonios cría a estos perros en las profundidades de su foso infernal. Mediante un riguroso proceso de maduración, son despojados de sus cualidades inocentes y transformados en las bestias voraces que se ven en el campo de batalla. ¿Vale? ¿Esto me puedo chocar? No, no puedo hacer nada con esto, ¿no? Pinchos, hace dos de daño a las unidades que entran en este espacio y aplica retroceso 1. Vale. Un demonio. Ah, un comerciante. Vale. Oye, aquí hay una habitación. ¿Por qué hay una habitación aquí? ¿Tenía aquí alguien encerrado? A ver. ¿Quién da el inframundo de Blitz? Hostias. Fuerza demoníaca. Otroga un aliado más 3 más 0. Si es un demonio, el lanzador de este hechizo gana más 0 más 3. Limpieza. Elimina todas las ventajas, equipamiento y sorpresas enemigos del juego. Elimina todas las desventajas que afecten a los aliados. Hostias. Está muy bien, ¿no? Vigila, inflige el veneno. Elemental de zarza. Colisión, hace tres daños, dispara en carrera, ataque. Inflige inmovilizado. El tigre, asalto animal. Todos los animales obtienen más 2 más 2 y estocada hasta el final del turno. Esto fue lo que nos jugó Grand Moe, ¿no? Al final del vídeo anterior, si no me equivoco. Lanzar una ardilla. Esto es nuestro ataque normal. Lo tenemos como una carta. Polimorfia, temporada de paramiento. Draco de tierra. 4-4 por 3. Armadura 4, volador. Infligir vulnerable 2 hasta el final del turno. No es malo, ¿eh? Esta carta no es mala. Elemental de aire, volador. Los hechizos de daño cuestan 1 menos. Y matón bandido. Provocar y tiene ruina. Gana más 1 más 1. O sea, cuando mata un enemigo, gana más 1 más 1 él. Un 3-7. No está mal por el número que tiene, ¿eh? El coste y demás. Armadura 4 es mucha armadura, ¿eh? Estoy por allá en ver el Draco de tierra este. Me parece bueno. Por coste 3, lo veo bastante interesante. Y el limpieza también me ha gustado mucho, ¿eh? Me voy a llevar la limpieza. Y me voy a llevar... No, voy a ahorrar. Esto entiendo que se quedará aquí. Entiendo que se quedará ahí. Lo que no sé es la limpieza. ¿Ha ido el mazo de descartes? Sí, porque no tengo sitio en el mazo normal, claro. Vale, pues podemos volver más adelante aquí. A comprar. Perfecto, vamos a continuar. Por abajo. Estos son... No, estos no son invocadores, creo, ¿no? O sí. A ver. No, no son invocadores. Y nigromante. Invoco un guerrero esqueleto 1-1 con bloqueo después de atacar al enemigo. Disparo en carrera ataque mágico. Vale, nos va a atacar desde lejos. ¿Tú llegas a pegar? Ah, no llegas por uno. ¿Podemos sacar un elemental? Uh, aquí puedo sacar un elemental directamente. Vamos a ver cómo es este hechizo, que no lo he visto nunca. Vale, invocamos un elemental de roca, porque suelo era de roca. ¿Vale? Tienen bastante vida esta gente, ¿eh? Esto pasa que tiene bloqueo. Pero aún así creo que voy a pegarle, ¿no? Le quito el bloqueo. Pega tú a este. Ah, vale, que lo invoca también con contragolpe. Vale, le mete vulnerable 1. Claro, si le meto con la ardilla también va a hacer eso. Ah, no. Claro, no lo ha hecho. Claro, porque no ha llegado a hacernos daño. Cierto, cierto. ¡Hostia, que ataca a distancia! Espera, espera, que ataca a distancia. Bueno, ya ha atacado. Ya no puedo atacar más en principio. Vale, pues nada, que no me ha atacado un... Bueno, en realidad no. En realidad prefiero que me ataque a mí. Porque después nosotros iremos curando. No me ha atacado. ¿Por qué no me ha atacado y al otro sí? En principio me debería haber atacado, creo. Ah, ¿por qué? Ah, porque está de espaldas o qué. No sé muy bien qué ha pasado. Se ha girado o algo, creo. Pero no me está atacando ahora. Vale, pues nada. Hemos destrozado a ese tío. El problema va a estar aquí, realmente. Vale, invoco un esqueleto. ¿El esqueleto también actúa ahora? Sí, creo que tiene turno también el esqueleto, ¿eh? Ah, nos mata el goblin. Bien. Vamos a... ¿Puedo polimorfar a este? Ah, mira. Lo puedo polimorfar, ¿eh? Pues vamos a movernos y lo hacemos, creo. Aquí lo ves. Tírale la polimorfia a este. Ya es una ardilla, perfecto. Contigo te cargas a este. Genial. Eh, espera, te va a contraatacar. No. Eh, dispárale tú. Tú no ves a nadie, lamentablemente. Vente para acá. Cárgate a la ardilla. Y tú, supongo que golpea, le quitas el escudo al menos. Y analizamos turno. Vamos bien. Me gustaría tirar regeneración aquí. De hecho, la voy a tirar. Bueno, terminamos ya este turno en realidad, ¿no? No, no terminamos todavía. Tira regeneración. Bueno, sí que podemos terminar. De hecho, sí. ¿De esa es entonces la jugada? Tira aquí esto. Y ahora le atacas por la espalda con la ardilla. ¿Vale? Oye, está chulo el combate. Me gustan los necromantes, ¿eh? Son muy chulos. Vale, llave. Conocimiento. Las hadas. Las hadas son pequeños monedos. Vale, esto ya lo habíamos visto antes. Vale, ese conocimiento ya lo habíamos pillado. Así que no lo voy a leer otra vez. Por no releerlo. Eh, vale. Me he llegado al final de la parte sur. Vamos a tirar por acá. A ver qué hay. Un pasillo. Muy largo. Nos quedan solamente ya dos goblin arqueros. Uno de ellos con uno de vida, ¿eh? Y el elemental está un poco tocado. Emboscada. Los siguientes enemigos atacarán primero a menos que huyas inmediatamente o creen la iniciativa. Vamos a tirar por iniciativa. En realidad, el único peligroso creo que... Bueno, también hay arqueros. Espérate. Vale, empezamos nosotros. El arquero es peligroso. Este le bloquea el ataque. Este se mueve seis espacios. Voy a invocar al bicho este. Porque creo que este va a poder llegar hasta acá y matar al arquero. Nos quitamos a este de en medio. Vale. Ahora, con este goblin podría atacar a este arquero. Creo que le dispara de vuelta, si no me equivoco. Sí. Vale, pero se muere también. Contigo. No, claro, si te pego a ti, tú también me vas a atacar de vuelta. Bueno, mira. Usa aquí la ardilla. Le quitas el bloqueo. Así este lo puede matar ahora. Sin bloqueo. La ardilla puede matar a este porque le ataca por la espalda. Perfecto. Y tú no ataques a nadie. Lo que voy a hacer contigo es avanzar hasta aquí. Y el goblin que se quede quieto, supongo. Vale, hemos matado a todos menos al... Al bicho ese. Por cierto, podría en realidad... Me podría descartar de cartas, ¿no? Ya que el círculo no voy a usarlo ahora. Y así robamos más al turno siguiente. Voy a descartarme de esta. Si descartas dos, creo que tengo uno de maná. Vamos a probarlo. Sí, descartando dos, tengo uno de maná. Lo malo es que se pongan a la pila de descartes. Pero como tenemos los del escriba... Pues vamos a recuperar cartas igualmente. O sea, no me importa. Hostia, ha venido de lleno a por mí, ¿eh? No se la ha pensado ni un momento. Vale, podemos hacer un nuevo lo de la polimorfia. Que lo vamos a hacer. Muy bueno eso de la polimorfia, ¿eh? Ardilla contra ardilla. Venga, ardilla contra ardilla. Genial. Me encanta el combate de este juego. Muy, muy chulo, ¿eh? Lado de 20. La manifestación del miedo. Que no nos engañen más. Que nuestros miedos más profundos se manifiesten. Y tomen forma física para que podamos enfrentarnos a ellos. Que los huesos de este dragón caído se levanten. Y encarnen a Nistor Ger. Suena un poco mal eso, ¿eh? Suena un poco mal. Vamos a seguir. Mira, aquí tenemos la llave de boss. Entiendo que este combate va a ser difícil. Así que, de momento, voy a pasar de él. Uy, le he dado sin querer. Piedra filosofal. El equipo alquímico y un gran depósito de mineral de plomo descansan sobre la mesa. El libro está abierto por una página que dice De plomo a oro en tres sencillos pasos. Intiendo transformar el plomo en oro. Vamos a intentarlo. Decide explorar la alquimia. La mesa explota e inflige cinco de daño. No pasa nada. Eureka, funciona. Gana 200 de oro. Vamos a tirar aquí... Tres dados, por ejemplo. Bueno, no pasa nada. Podría haber sido peor. Pero ¿puedo hacer otra vez? Hmm. Vale, voy a dejarlo aquí. Por si me hace falta dinero, podría venir y arriesgar... Vale, un conejito así, ¿no? Se nos ha metido en el mazo, ¿eh? Claro, se nos ha metido en el mazo porque... Ah, pues se nos ha salido el cíclope ahora. Vaya. Porque tenemos espacio en el mazo. Y hemos perdido al cíclope. Bueno, igualmente deberíamos descansar en algún momento. Cuando nos maten posiblemente a los... A los guardianes o algo podemos descansar, ¿no? Mira. Hablando de descansar. Voy a pillar los malvaviscos de momento. No voy a usarlos. Tenemos 23. Vale, vamos a abrir aquí la puerta. Ya está. Voy a dejarla abierta. Y nos vamos a ir, pues... Para el norte, supongo, ¿no? Tesoro. Tesoro y ni nadie. Pensaba que iba a haber enemigos. Carta de mochila. Curú, una liada o diez de vida. Vale, está bien. Me he quedado sin llave ya, ¿eh? Esa era la última. Vale, estamos pillando mucho oro. A lo mejor no necesitamos hacer la... La alquimia esa. Uy, hay pinchos en las paredes aquí. A ver combate, ¿no? Sí. Vale, a ver qué son estas gentes. Sabuesos infernales. Perforación y mueve seis espacios. O sea, ignora armadura y mueve seis espacios. ¿Vale? Este bicho me gusta. ¿Llegas a pegar? Llegas a pegar. Bien. Tú tenías... No, tú no tenías empuje. Tú sí tienes y también llegas a pegar y puedes empujar. Tú tienes retroceso. Uno solo. Vale, con uno de retroceso no llegas a empujar lo suficiente. Tienes que retroceder más. Para ver cómo lo hacemos. Puedo tirar un... Dos flechazos. Este se crea con cinco de vida. Pero claro que después me han venido por nosotros. Le puedo reducir el ataque a uno. Vamos a invocar a este, sí. Yo creo que no es mala idea. Espera. ¿Me puedo descartar de este y robar el end? Que el end sí que empuja. Vale, vamos a hacer eso. ¿Descarta esta? Vamos a ver una cosa. ¿Cuántos end tengo aquí? Tengo uno. Vale, tengo uno. Voy a descartarla. Vale, me lo genera. Me lo genera porque me he quedado con 16 descartas. Pues está muy bien, ¿eh? Porque este tiene retroceso cinco. Ahora puedo meter este aquí. Un momento. ¿Cuánto daño hacen los pinchos? ¿Lo indica? No lo dice. No lo dice. Bueno, vamos a probar. ¿Metele una hostia a este? ¿De cuatro? Le han hecho dos. Se ha quedado a uno. Vale, lo puedo matar con un arquerito, por ejemplo. Y ya matamos a uno de esos perrillos. Desabuesos infernales, claro. Los perrillos no son. Mete a este aquí. Ah, sí. Espera, sí que lo llega... ¿Por qué ha hecho tanto daño? Ah, porque... Espérate. Retroceso uno solamente. O sea, con que se ponga aquí es suficiente. Pensaba que tenía que darle dos. Para que se chocase con la pared. Veo que no. Creo que ha sido por el vulnerable, ¿eh? Le he metido vulnerable y por eso lo he matado. Vale, pega aquí. Tengo todavía la ardilla, ¿no? Sí, la ardilla no la he tirado. No sé dónde tirarla. Porque este, claro, llega a todos lados. Se puede mover todo lo que quiera, en realidad. ¿Y si dejo la ardilla? Voy a hacer una cosa. Voy a atacar aquí. Voy a traer la ardilla aquí. Para ponerla delante de este personaje. Para que nos ataque a nosotros. Golpea tú aquí ahora. Y mételo un flechazo a este mismo, por ejemplo. Pero igualmente eso no vamos a poder matarlo. Vale. Uh, nos matan al golem. Ha sido listo el perro. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Tiene que regenerar a este. Aunque bueno, da igual si vayamos a terminar. Lo ha hecho muy bien el maldito, ¿eh? Ha sido inteligente la AI. Pues nada, tenemos ya al golem fuera. Lamentablemente. Me gusta lo de descartar y que nos den un end. Entonces esa carta es mejor de lo que pensaba. Pensaba que lo único que hiciera era convertir los árboles. Pero bueno, si podemos generar un end cuando queramos descartándola, está muy bien. Peseya despierta. Enfrentarse a Nistor Ger. Que obviamente este va a ser el boss de la zona. Es enfrentarse a una pesa ya despierta. Donde quiera que pisen sus espantosos huesos, le siga una corte de los demonios más oscuros. Para saciar su hambre, se dará un festín con tu fuerza y vitalidad y usarán tu propio poder contra ti. No tomes nada que temas. Deja que tu esencia sea su perdición. ¿Vale? Esto es... Vale, esta es la habitación inicial. Este combate dijimos que era chungo, no sé. Pues nada, vamos a seguir entonces por aquí por la derecha. Si me choca, ¿quién pasa algo ahora? No. Vale, tenemos a los dos goblin a punto de morir. Que me gustaría que muriesen antes de ir a la habitación esa con los gruers. Hostia, esto también es un invocador, ¿eh? Tiene pinta, ¿no? Invocador. Inmune a congelar. Tajo frontal y retroceso 2. Tajo frontal es que pega a los enemigos adelante en un tajo. Hostia, 6.24. No sé yo si... No sé yo si esto es lo más adecuado ahora mismo. No tengo otro... Bueno, puedo ir por aquí. Pero seguramente... No lo he mirado, pero seguramente esto sea también un combate de élite, ¿no? Vamos a verlo. Como tiene la llave, supuesto que sí, pero... A lo mejor no. ¿Esto es un élite? ¿O no? Invocador, bloqueo y carga, sí. Tauro se llama. Vale, tenemos entonces que decidir dónde vamos a arriesgarnos. ¿Dónde vamos a ir? Tenemos un combate normal aquí, pero complicado. Y tenemos tres élites que nos bloquean el paso. Supongo que... A los gruers estos podemos... Ir primero. Lo malo es eso que en cuanto muera alguien... No. En cuanto muera alguien... Van a ganar fuerza, ¿eh? Vale, tenemos los Ents. De hecho, mira, contigo podemos matar a uno ya. O sea, con vosotros dos. Lo ufan todos. Hay que matar a esta gente primero, ¿eh? Primero. Vamos a descartar a este. ¿Vale? Sacamos un Ent. ¿El Ent llega? Sí, a este llega, de luego. Lo mata también, ¿eh? Este no llega a pegar, claro, porque está en sigilo. Pero el Ent sí que puede matar a alguien. De hecho, no le contraatacan. Lo pasa que van a ser ya 4-4. Me interesa matar a una ardilla, porque no quiero que se vayan... Que vayan muriendo ardillas. Eso puede ser un problema realmente, ¿eh? Creo que voy a finalizar turno aquí. Vale, mejor que le pegue a ese que al otro. Vale, se lo cargan a Lend, obviamente. Y se ufan. Vale, puedo matar a otro de estos. Les puedo reducir el ataque también con ella, ¿eh? Le hago dos de daño. A ver, puedo meter dos golpes de uno. Lo peor es matar uno de estos, eso está claro. Le puedo dar la espada. Y lo mato directamente. Voy a dar la espada... Bueno, son dos de ataque lo que le da, ¿eh? Mata a uno. Por la espalda. Vale. Invocame ahora al bicho este. Te vas a venir, creo que aquí. O incluso aquí. O incluso aquí para cubrirle la espalda. A este, que no le ataquen por la espalda. Ah, ¿no puedes pegar aquí? ¿Por qué? Ah, en casilla 3 es lo que pega, ¿cierto? Espera, espera, espera. Entonces. A ver, tengo 1, 2, 3, 4. Puedo matar a otro si quiero, ¿eh? Lo que pasa es que si mata a otro, este va a ser un 8-8. Porque moriría también la ardilla que invoque. Pero a lo mejor merece la pena que sea un 8-8. Solamente 1 en vez de 2-6-6 sueltos, ¿no? ¿No lo pensáis así? O sea, le puedo pegar un tiro... Ah, ese no puedo, tiene que ser a este. Le puedo pegar un tiro a este con... Todos estos 3 serían 3 de vida. Más la ardilla, 4. Más este golpe lo mataría ya. Espera, la ardilla la puedo meter... No lo voy a poder rodear, lamentablemente. O sea, le puedo pegar a este con la ardilla. Pero es que entonces no le hago 5 daños a este. Le hago solamente... O sea, le hago 5, claro. Me faltaría uno para matarlo. Y entonces eso es peor. Vale, pues nada. Creo que vamos a hacer lo que digo. Vamos a ir, por ejemplo, a por este. Me gustaría que atacases tú, pero bueno. Porque a la otra lo van a pegar por la espalda. Vale, y ahora me lo cargo con la ardilla. Lo malo es eso que van a morir los dos. Este va a ser unos chochos. Pues sí. Pero no queda otro, supongo. Venga, finalizamos los turnos. Este le van a dar a parar por la espalda, ¿no? Ah, no. Le han dado por el lado, ¿por qué? Bueno, igualmente... No sé si contraataca. Ah, pero claro, también se bufa este. Hostia, vale. Nos han matado al guardián. Pues gente, creo que ya es hora de... Entonces de... De descansar, ¿eh? Hay que matar a este. Pero claro, tampoco quiero dejar a este tío por aquí vivo. No tengo suficiente daño para matarlos a todos. Tú puedes venir aquí por la espalda y atacarle. Aunque da igual que seas por la espalda, pero por lo menos te quitas de en medio. O bueno, no. Mejor que te quedes... Espera. En realidad mejor que te quedes por aquí para cubrir un poco y que no se acerquen a nosotros. Quizás eso sea mejor idea, ¿eh? Este seguramente vaya por los goblins, creo yo. Un 3-7. Vale, la cosa es... Le voy a atacar a este. ¿Cómo lo puedo hacer? No sé si matará a este directamente, aunque este se va a bufar, ¿eh? Pero... A lo mejor debería matar a este. Le puedo hacer 3 de daño. O sea, puedo matar si quiero a este este turno, ¿eh? Que de hecho creo que lo voy a hacer. Sería... A ver. Vamos a pegar con este. Pegamos con este. Este lo dejaría en 4. Ahora. Lo convierto. Pero es que me va a contraatacar. No quiero que me contraataque. Bueno, lo puedo pegar con este primero. No, pero desde aquí. Eso es. Mátalo. O sea, atácale así. Y ahora convertimos a esta en un 4-4. Y matamos. Solo que espero una cosa. Desde ahí no. Me mato desde aquí. Eso es. Para que este no tenga fácil el acceso. Mábalo que es un 11-11 ya, ¿eh? Y voy a sacar también un bicho de estos. Porque seguramente vamos a tener que descansar en breve. Para este va a matar al que quiere. Se va a volver a bufar. 12-12. Vaya, hombre. Qué buena carta para robar ahora, ¿eh? Este no creo que llegue a... No, este no lo ve. Yo le veo. Tampoco le veo yo, ¿eh? Nuestro personaje no le ve. Se ha escondido bien. El conejito creo que lo voy a descartar directamente, ¿eh? Y yo diría que la conflagración también. Incluso la regeneración también lo puedo descartar. Porque es que le pega y quien le pega lo va a matar. Bueno, este le puede seguir pegando a distancia. ¿Y me puedo quedar aquí o le pego de 4? El problema es que este después, ¿dónde va a llegar? Vale, nos puede pegar el golem, pero a nosotros todavía no. Vale, pues venga, pégale. Vale, es un 11-6. Y creo que también descarta esta carta, ¿eh? Para poder robar otra, básicamente. Vale, se come a esa. ¡Hombre, mira! Este no está mal. Le echo lo mata ya. Cuidado con los rurras. Estos son muy chungos, ¿eh? Por lo que veo. Toma. Uf, menudo combate, chungo. Está abufado 12-12. Vale, pues creo que ahora sí es hora de ir pensando en descansar, ¿eh? Mira, esto la tenemos al lado. Vamos a hacer aquí una hoguera. Vamos a cambiar un poco el mazo. Quiero ver también si el guardián sigue con los 13. No, los pierde. O sea, la carta de mochila que usamos, una vez que moría, se pierde. Vale, eso no lo sabía. Vale, vamos a hablar con él. Tenemos todavía goblincillos, ¿eh? Vamos a quitar quizás la orca. Esto, lo de invocar, los árboles está bien en realidad, ¿eh? Me gusta. Una de regeneración la puedo quitar también. La limpieza me gustaría meterla. Creo que es una buena carta. De hecho, eso, por ejemplo, hubiera venido muy bien para el gruar, supongo, ¿no? Los otros animales obtienen más uno, más uno. Tampoco tengo tantos animales. Bueno, esto es un animal. Esto es un insectoide. No tengo chungazo. Estos dos son animales. Quizás son demasiado caros. Voy a quitar este. Bueno, he dicho eso y a lo mejor meto este, ¿eh? Que también es muy caro. Pero creo que es importante... Voy a meter a este, sí. Me he quitado uno de cuatro por uno de coste cinco. Pero creo que este es mejor. O sea, el que he metido es mejor por el coste que tiene. ¿Qué más podría meter? A ver, este es un 3-6. No, pero vale, tres. Si tuviera un mazo de muchos animales, sí. Pero quizás me quitaré una regeneración. Quizás una regeneración sobra. Y metemos... La planta carnívora no está mal por coste uno, ¿eh? Un 2-4 con regeneración. Vulnerable al fuego, eso sí. Pero es un coste barato y no es mala carta. La voy a meter, creo. Para tener un poco más de curva de cartas, ¿no? Que tengo cartas bastante caras. Sí, vamos a ir así. Vale. Ay, perdón. Quería roder a la tortuga. Y le he dado con el malvavisco. Terminamos. Podría haber ido a la tienda a comprar alguna carta antes. Cierto, lo acabo de pensar. Bueno, tarde. Lo he pensado tarde ya. Vamos a continuar un poco por aquí. Por el norte, por ejemplo. Vale, esto va a ser combate también. Hay como veneno en la zona. Veo un poco raro. Eso va a ser otro élite, ¿verdad? De momento voy a seguir haciendo... Sí, otro invocador. Voy a seguir con la idea. Voy a, en principio, hacer los combates que no son de invocadores. Creo que no es mala idea esa. O sea, en principio hay 5 élites. Porque hay 5 gemas de colores. Pero que nos falta por encontrar uno en realidad. O sea, que en las otras habitaciones debe ser combate sencillo, excepto una. Podería de mercenarios. Descubro a los mercenarios que están buscando trabajo. A ver. Objeto de mercenarios. Este objeto prende a los mercenarios de esta guarida. Para contratar a un mercenario, interactúa con uno directamente. Ah, puedo contratar a un mercenario. ¿Y el oro también? Vale, no puedo robar el oro. Una medusa. Mercenario de alquiler. Un guerrero de aspectos formidables se ofrece un risa a ti por 500 de oro. Infeccionar carta. A ver. Infligir petrificar. No puede actuar hasta el final de su turno, excepto para lanzar hechizos. Vale. Uy, es un disparo lejano. O sea, lo puedo hacer desde lejos. Hostias, esto es muy bueno, ¿no? O sea, puedo petrificar a alguien a distancia y lo único que puedo hacer es lanzar hechizos. Muy, muy bueno. A ver este. Mecenario de alquiler. Infeccionar carta. Señor de guerra, merodeador. Armadura 3, retroceso 1. Reunión, merodeador, más 2, más 2. Reunión hace cuando un merodeador entre en batalla, entre en el juego, digamos. Gana más 2, más 2. Bueno, esto está bien si tuvieran merodeadores, pero ahora mismo no tengo. No es mala carta tampoco, ¿eh? A ver esta. Kira, bardo. Apoyo. Elimina desventajas, más 2, más 2 hasta el comienzo de su turno. Tampoco es mala. ¿Y este otro? Un chaman orco. Infligir menos 2, menos 3 hasta el final de su turno. Cura aliado visible más cercano, 4 de vida. Apoyo. Cura 3 de vida y elimina desventajas. No está mal. Una especie de support, ¿no? Pero creo que de todos me ha gustado más la medusa. Voy a hacerlo. Se une como guardián. Vale. Pero espera. Ah, eso tengo que cambiar a alguno, ¿no? No, no, a este no. Vamos a... Prefiero... Me quedo con este y el gigante de roca. Perdón, al revés, al revés. Eso, eso. Dejamos fuera el gigante de roca, ¿no? Creo yo. Ah, el vulnerable 2 está muy bien también, ¿eh? Ah, no lo sé. Me quedo con el gigante mejor. Lo bueno es que este tiene armadura. Pero es que vulnerable 2... Y retroceso también es útil, ¿eh? A lo mejor me voy a quedar el gigante. Porque esto da vulnerable a fuego. Realmente... El único hechizo de fuego que tengo es la conflagración. Si hubiera más hechizo de fuego, este sería mejor. También lo bueno es que este tiene bloqueo, ¿eh? Cosa que no tiene este. Este se come todo el daño que le den y este no. Por la armadura y el bloqueo. Nada, creo que mejor este. Por lo que digo, este es más defensivo. Sí, me quedo con él. Y los dos pegan lo mismo. Vale, pues nada. Hemos contratado a la medusa. Muy bien. Qué chula se ve. Vamos a ir ahora hacia la derecha, por ejemplo. Vale. Batalla. Mira, empezamos con el fénix. El fénix lo tengo que invocar aquí. Uno, dos... No puedo pegar. Bueno, puedo pegar a este. Pero no lo mato. Bueno, lo puedo matar si primero le meto un flechazo con este. Supongo que sí. Con este lo puedo matar contigo, no sé. Estos son los que... Ah, no, este es distinto. Volador, perforación, robo de vida. Tiene perforación, ¿eh? Vale, pues mira. Creo que a uno de estos los voy a petrificar. Perfecto. Petrificado. No puede actuar excepto para lanzar hechizos hasta el final de su turno. Muy bien. Es muy bueno lo de la medusa, ¿eh? Vamos a pegar un disparito a este, por ejemplo. Para quitarle el escudo. Ahora, con el fénix. ¿Te vas a cargar a este? No hemos atacado todavía nosotros. Vale, cárgate tú a este. Mételo un flechazo aquí. Tira la artillita. Pon la grande. Y... Vamos a hacer una cosa. Quiero que maten al fénix. Así que... Voy a matar a este. Y el turno siguiente le pego yo con el fénix aquí. Bueno, que igualmente el fénix también me va a volver a la mano. ¿Qué acaba de pasar? ¿Un segundo? ¿No le he hecho cuatro? Ah, claro. Tiene robo de vida. Claro, por eso no lo he matado. Vale, entonces mata a este. Vale, vale. Es cierto. No lo había pensado. Pero bueno, ya digo. El fénix va a volver a la mano igualmente. No me pegas a ese, maldito. Justo a ese no. Vale, se cura. Pero ahora lo matamos. Ahí está el fénix de vuelta. Vale. Nos han pegado a este. Que no quería que ocurriera. Pero vale. Supongo que está bien. Más conocimiento. Daño elemental. Vale. Esto también lo habíamos leído ya. Bien. Vamos para la derecha. Aquí también tenemos un hueco arriba. De hecho, vamos a ir para arriba. Combate también va a ser esto, ¿no? Ah, no. ¿Precófono? Quimera enjaulado. Una gran quimera descansa incómodo en los confines de su jaula. Parece haber sido abandonado por sus captores. Y no serviría mucho tiempo si se le mantiene encerrado. Por otro lado, liberado podría ser peligroso. Tengo 11. Vamos a abrir la jaula. Empecé a abrir la jaula. La quimera se enfada y ataca. Gruñe feliz y huye o se une al grupo. Vale, vamos a tirar. ¡No! Me ha vuelto a pasar lo mismo, gente. Me ha vuelto a pasar lo mismo. Le quería dar a más dados, pero cuando estaba leyendo le he dado a continuar pensando que iba a poder tirar dados después. Me he equivocado. Bueno. Pues nada. Huye, ¿no? La hemos librado al menos. Es feliz. Me tengo que acordar que para tirar dados antes hay que darle arriba. ¡Ostras! Muchos Gruars. Bueno, pero están muy lejos. ¡Uh! Mira, tenemos esto. Genial. Vale, me parece bien. Pues mira, podemos matar a uno... Puedo matar a dos si quiero. Vale, que se buffen. Finalizamos turno. Nos quedamos así. Entiendo que esto les va a quitar el buffo, supongo. Antes podemos también convertir uno en ardilla. A este, de hecho, que tiene más vida. Vale, sí. Convertimos a esta en ardilla. Ahora, le pegamos un tiro aquí con el arquero. Otro tiro con el arquero. Le pegamos... Con este, sí. ¿La ardilla llega a pegarnos? No llega. Vamos a matarlo con la ardilla. Petrificamos ahora a este. Y pasamos turno. Vale, le va a buffar dos veces. Pero bueno, en principio ahora podemos estar petrificándolo continuamente. Vale. Es muy bueno lo de la medusa, ¿eh? Muy, muy bueno. Y lo que me parece una burrada, ya lo dije también en el vídeo anterior, lo de escriba, ¿eh? Lo que tenemos de escriba es que recuperamos tres cartas cada vez que terminamos un combate con victoria. Es una locura. Aquí ya hemos estado, sí. Pero no hemos abierto la puerta. Vale, gente, voy a hacer una cosa. Voy a dejar el vídeo por aquí. Que ya llevamos justo una hora. Creo que es un buen momento para dejarlo. Estamos ya en el segundo mapa. Hemos conseguido derrotar por... Vamos, gracias a que hemos pillado cartas y demás. Y hemos tenido una buena estrategia a Granmo. Que nos derrotó en el primer combate. Esa es el primer boss de la primera zona. Estamos ya en la segunda, en las mazmorras. Estamos avanzando. Nos tendremos que enfrentar, supongo, al Nistor Ger. Ese o como se llame. Que ya hemos leído algunos conocimientos sobre él. Y nada. Me está encantando el juego, gente. Es chulísimo. Me gusta mucho la estrategia que tiene. El cómo se ve visualmente. El tema de las cartas. Los combates por turno. Las casillas. Me encanta todo. Estoy deseando seguir jugando. Desbloquear más personajes y más cartas. Pero bueno, como digo, de momento lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os guste este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este magnífico Avalon. Hasta luego, gente.